Tenemos algo en el Quindío, que nos impulsa cada día. Energía, en cada corazón, energía, de nuestra región. Energía, de nuestra flora y fauna, energía, que ilumina el mañana, energía que nos brinda bienestar. Yedec, la energía de nuestra gente. Realiza Imagina Producciones Hola, ¿qué tal? Amigos del Quindío y del Eje Cafeteros, un placer estar con todos ustedes en esta nueva emisión de Nuestra Gente, en donde, por supuesto, la Navidad es la gran protagonista. Y yo les cuento que se realizó el concurso La Cuadra Mejor Iluminada, que premió el trabajo en equipo de los habitantes de Armenia. Diferentes barrios se unieron para decorar con luces y colores sus cuadras. Y, por supuesto, la DEC entregó fabulosos obsequios para hacer de esta una Navidad más amena. Bueno, Cuadra Mejor Iluminada para 2012 tuvo el apoyo de Olímpica Estéreo, que nosotros cada año seleccionamos un medio de comunicación para poder estar en cada uno de los barrios de la capital quindiana y de los municipios aledaños. Contamos también con el respaldo de otros copatrocinadores que ayudaron a que el premio fuera mucho mejor, mucho más grande para cada una de las cuadras que participaron. Ya sabemos que Cuadra Mejor Iluminada pretende integrar a la comunidad, acercar a los usuarios a la empresa y propender por un ambiente navideño y de integración entre cada uno de los vecinos de las cuadras de los diferentes barrios del departamento. Nos organizamos desde el mismo mes de noviembre con la participación de casi toda la comunidad. Compramos, primero que todo, hicimos los girasoles, se compraron las bolitas, las instalaciones y todo, y hubo muy buena participación. Y para colaborarles, las muchachas que más colaboraron, Gladys, Mónica, Maye, Luisa, Jessica, María, a todas, y cada una de ellas el más grande agradecimiento, que sin ellas no hubiera podido ser posible. Este año se inscribieron por primera vez 102 cuadras, de las cuales, entre las descalificadas por pólvora o porque no hicieron el uso adecuado de los recursos ecológicos y algunas que se retiraron, en total visitamos 92 cuadras, de las cuales 30 fueron ganadoras, con la Cuadra Mejor Iluminada. Barrios como La Fachada, Puerto Espejo, Linda Araja, Los Quindos y otros barrios del sur de la ciudad se vieron beneficiados por este programa. A ver, nosotros hacemos aproximadamente mes y medio, venimos trabajando, toda la gente de la cuadra, salíamos tipo 9, 10 de la mañana, por nuestros propios medios conseguimos lo que fue pintura, las lonas, el plástico, todo lo que necesitábamos para organizar la cuadra. Trabajamos aproximadamente hasta las 10, 11 de la noche, Queremos dejar claro que lo que pretendemos con Cuadra Mejor Iluminada es tener un uso eficiente de la energía, la energía legal, que tuvieran los logos de la empresa de energía del Quindío, el eslogan la energía de nuestra gente, que tuvieran a Lucio, la mascota de la empresa de energía, las facturas que estuvieran al día y además otros ingredientes que ayudaban a hacer de la cuadra Mejor Iluminada un buen concurso, como respetar la parte del medio ambiente, ser recursivo y tener una muy buena integración y ánimo en cada una de las cuadras. Nos reunimos todos y empezamos desde pavimentar los pedazos que estaban rotos y todos recogimos para el cemento, para todo y arreglar la cuadra. Recogimos plata entre todos, por la noche nos organizamos para pintar la calle, entre todos nos reuníamos en la casa y hacíamos los logotipos de todos los patrocinadores. El 23 de diciembre premiamos las primeras 15 con una caravana que visitó cada una de las cuadras que estuvo entregando los cerdos, el revuelto y otro tipo de premiación que teníamos para los vecinos que estuvieron participando. Ahora, el próximo domingo 30 de diciembre también estaremos entregando otros 15 cerdos en la caravana con Olímpica Estéreo y los demás patrocinadores para que no se esperen y estén con la misma integración y la misma alegría que estuvieron el día que los visitamos por primera vez. Les recuerdo, ustedes son ganadores porque tuvieron el logo de la empresa de energía, el eslogan de la energía de nuestra gente, tuvieron a Lucio y tuvieron mucha integración, haciendo que las fiestas de diciembre sean un motivo más para integrarse y acercarse a la empresa de energía del Quindío. Pues a ver, nosotros vamos a reunirnos ahora en la cuadra, vamos a mirar si con la mitad hacemos unos tamales, algo pues bien bueno, con la otra mitad vamos a hacer como una especie de fritanga pues para nosotros, el trajito pues un bailecito bien bueno y con el revuelto pues hacer el zancocho del desenguallave. A comernos, a hacer fritanga, lo que sea, lo que sea. Recuerden, el pago puntual de la energía hace que nosotros mejoremos cada día más el servicio que le prestamos a ustedes. Feliz Navidad y un próspero año nuevo de parte de la empresa de energía del Quindío y del concurso La Cuadra Mejor Iluminada. Enseguida volvemos con mucho más de la mejor energía de nuestra gente. En EPM queremos traerte lo que hacemos en otros lugares para devolver a la naturaleza algo de todo lo que nos ofrece. Por eso no solo llevamos a miles de hogares el agua, el gas y la energía. También te llevamos la alegría que nos da conservar la vida de muchas especies, animales y vegetales. Queremos que disfrutes la vida que brota de las cuencas, quebradas y ríos que protegemos. Y con las miles de hectáreas de bosques que reforestamos, también queremos traerte un aire más puro, porque al final este es el mejor servicio que te podemos dar. EPM, estamos ahí. Gracias a la formación que recibí por parte de EDEC, hoy puedo desarrollar mi trabajo con más profesionalismo y calidad. Con la EDEC aprendo todo sobre energía. Aprendo a cuidar el medio ambiente y a soñar con un futuro mejor. Gracias al trabajo que EDEC realiza con los personeros estudiantiles, cientos de jóvenes potencializamos nuestras capacidades y pensamos en un mundo mejor. Gracias a los quindianos, somos reconocidos como la mejor empresa de servicios públicos de Colombia. EDEC, Premio Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial. Mejor Empresa Mediana 2012. Aquí están los titulares de las noticias más importantes del día. Si ve a personas sospechosas cerca a nuestra infraestructura a cualquier hora del día, denúncelos inmediatamente en el teléfono 018-910-115. Ayúdenos a brindarle un buen servicio y a evitar graves daños al medio ambiente. Denuncie el hurto de nuestra infraestructura eléctrica. EDEC, la energía de nuestra gente. El es un respetadísimo empresario de la región, de una trayectoria casi impecable. Es el modelo a seguir de sus hijos. Su esposa lo apoya siempre. Solo cometió un error. Hoy es buscado por robo de energía. Porque lo nuestro es nuestro, no defraude. Denuncie el robo de energía. 018-910-115. EDEC, la energía de nuestra gente. La empresa de energía del Quindío les desea un feliz año 2013. En esta época queremos darles las gracias por permitirnos llevar nuestro servicio a sus hogares y por dejarnos llenar sus vidas de la mejor energía. Gracias a su confianza, este año fuimos reconocidos como una organización socialmente responsable. La segunda mejor empresa de servicios públicos de Latinoamérica y la mejor del departamento del Quindío. Nuestro compromiso para el próximo año no termina. Seguiremos ejecutando acciones para mejorar la calidad del servicio y llevarles bienestar y calidad de vida. Que la paz, la prosperidad y el amor llenen sus corazones. Feliz año 2013 les desea la empresa de energía del Quindío. No solo en Armenia disfrutamos de un espectacular alumbrado navideño, sino que en todo el departamento la EDEC lleva la energía de la Navidad, ahornando las principales plazas. Con esto nuestros bellos municipios son aún más atractivos. El alumbrado este año me ha parecido muy maravilloso, le da más vida al parque, los niños salen más, llegan más personas a visitarlo. Pues sí, más hermoso que los otros años, sí me parece a mí. Mi esposo y mi hija y yo pues estábamos acá en el parque cuidando carros y he visto pues que llega más personas, más niños, sí, por ejemplo un festivo, los fines de semana, el parque todavía es mucho más lleno de personas y todo. El Quindío quiere invitar a todos los habitantes del departamento del Quindío, a nuestros visitantes, a visitar los diferentes sitios donde está el alumbrado navideño. Tenemos el parque de la vida, tenemos en el municipio de Armenia unos sitios muy bonitos, como son el mirador del Quindío. Tenemos el puente de la Florida, cielos abiertos, la plaza de Bolívar, Parque Sucre y diferentes glorietas de la ciudad, además de los municipios en las plazas principales donde pueden ir a disfrutar y apreciar el alumbrado navideño hecho directamente en el departamento del Quindío con mano de obra quindiana. El alumbrado que hizo este año, la EDEC, es muy hermoso, la plaza quedó divina, es un lugar para que la familia venga y comparta y que los turistas puedan ver algo distinto. Estoy muy contenta y le doy muchas gracias a la EDEC. Yo hace mucho tiempo vivo acá y nunca había visto un alumbrado tan hermoso como el que hizo la EDEC este año. Sobre todo en la plaza es el alumbrado más hermoso y quiero agradecerle a la EDEC y que en los próximos días, en los próximos años, sea mejor el alumbrado, aunque estuvo muy lindo, mejores siempre. El alumbrado de la EDEC me pareció muy bonito, se ve muy chévere la plaza, la gente va y disfruta, se da la vueltica con la familia y es muy entretenido. Te regresamos con muchas más historias de nuestra gente. En EPM queremos traerte lo que hacemos en otros lugares para devolver a la naturaleza algo de todo lo que nos ofrece. Por eso no solo llevamos a miles de hogares el agua, el gas y la energía. También te llevamos la alegría que nos da conservar la vida de muchas especies, animales y vegetales. Queremos que disfrutes la vida que brota de las cuencas, quebradas y ríos que protegemos. Y con las miles de hectáreas de bosques que reforestamos, también queremos traerte un aire más puro. Porque al final, este es el mejor servicio que te podemos dar. EPM, estamos ahí. Gracias a la formación que recibí por parte de EDEC, hoy puedo desarrollar mi trabajo con más profesionalismo y calidad. Con la EDEC aprendo todo sobre energía, aprendo a cuidar el medio ambiente y a soñar con un futuro mejor. Gracias al trabajo que EDEC realiza con los personeros estudiantiles, cientos de jóvenes potencializamos nuestras capacidades y pensamos en un mundo mejor. Gracias a los quindianos, somos reconocidos como la mejor empresa de servicios públicos de Colombia. EDEC, Premio Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial. Mejor Empresa Mediana 2012. Aquí están los titulares de las noticias más importantes del día. Si ve a personas sospechosas cerca a nuestra infraestructura a cualquier hora del día, denúncielos inmediatamente en el teléfono 018-910-115. Ayúdenos a brindarle un buen servicio y a evitar graves daños al medio ambiente. Denuncie el hurto de nuestra infraestructura eléctrica. EDEC, la energía de nuestra gente. Él es un respetadísimo empresario de la región, de una trayectoria casi impecable. Es el modelo a seguir de sus hijos. Su esposa lo apoya siempre. Solo cometió un error. Hoy es buscado por robo de energía. Porque lo nuestro es nuestro, no defraude. Denuncie el robo de energía. 018-910-115. EDEC, la energía de nuestra gente. La Armenia Jazz Band nace por una iniciativa con un compañero y amigo que llega de Argentina. Él es el guitarrista Jorge. Inicialmente nos reunimos para estudiar este estilo musical. Posteriormente invitamos al baterista Gabriel Ocampo y al trompetista Diego Palacio. La Armenia Jazz Band surge con la idea de Juan Gregorio. Cuando yo llegué de Argentina a estudiar guitarra jazz. Y estuve allá dos, estuve tres años estudiando jazz y estuve tocando con varias personas. Así que venía como con ese ritmo de estar tocando jazz. Iniciamos las primeras sesiones con la intención de estudiar. Yo creo que en estos momentos todavía seguimos estudiando. No teníamos mayores pretensiones ni nada de eso. Pero con las dinámicas que se presentaron en el instituto a raíz de la existencia del grupo. Pues esta idea inicial fue tomando otro rumbo hasta lo que es ahorita la Armenia Jazz Band. Bueno, yo llegué a la Armenia Jazz Band porque Juan Gregorio Gutiérrez, el bajista de la banda, me invitó a que hiciéramos algo de música. A que compartiéramos algo de estudio con un compañero nuevo que había llegado de Argentina. Yo estaba trabajando como monitor de los cobres de la Orquesta Sinfónica. Y pues ante esta invitación no me pude, mejor dicho, evitar y ahí estamos todavía. En menos de un año, dos festivales de jazz con asistencia total. Estamos a nivel de las grandes ciudades como Nueva York, Berlín, París, que tienen festivales de jazz. Nosotros también estamos generando espacios donde no solamente el jazz. Hemos visto que hay mucha diversidad. De que ha habido jazz latino, de que las fusiones, donde se combinan los géneros de nuestra música colombiana, de las costas, de acá del interior, con el jazz. Bueno, ha dado todo este tipo de riqueza y ha generado una gran cultura jazzística acá en el departamento del Quindío. El jazz es muy lindo porque es una expresión. Sí, uno se sube a un escenario no para conquistar públicos ni descrestar a alguien. Simplemente es tocar y ya es lo más lindo que me ha dejado el grupo y este estilo musical. Nuestra primera experiencia importante fue en el Sevillaz con Carlos Rosencuartes. Un grupo de Francia, conocimos músicos impresionantes y nos compartieron muchas vivencias como personales más que musicales que alimentan lo musical. Así que es muy bonito. Tocamos en Ibagué en el Jazz Fest, impresionante, con unos músicos de un nivel impresionante. Hicimos acá el primer festival uniquindiano de jazz que estuvimos tocando. También fue muy bonito hoy que estuvimos tocando en el Jazz a la U. Creo que cada experiencia no es más ni menos, sino que cada una tiene algo que va dejando muy bonito y más experiencias. El Jazz para mí es, como ya le he dicho, libertad. Para mí la libertad de poder expresar con un instrumento todo lo que uno siente, todo lo que uno quiere entregar es suficiente. La escena del jazz está creciendo, digamos, de estar de ceros empezó a verse en cuanto a los estudiantes, en cuanto a nosotros como profesores, empezamos a crear más espacios, a tocar más en bares, a tocar jazz en bares, a tocar en eventos, a tocar en todo. El jazz viene de cero directamente acá y nosotros estamos como ahí remándola, ¿no? Un poquito, con los estudiantes que se han animado mucho, ha sido algo muy bonito. Creo que si la escena crece es más por los estudiantes que por lo poquito que hacemos nosotros, los cinco integrantes de la ruina Jazz Band. ¿Por qué este tipo de espacios son fundamentales? Porque el arte es capaz de generar identidad y un pueblo sin identidad lamentablemente no es nada. En una juventud tan desorientada como la que vivimos hoy en día, nosotros como jóvenes, podernos acercar a estos espacios y sentirnos identificados con el arte, nos va a alejar de muchas cosas, nos va a alejar de esos escenarios que nos pintan algunos entes sociales y en fin, y nos, bueno, nos hace expresar quiénes somos, nos hace ver la vida de manera distinta y lo más importante, nos hace diferentes a todos los demás. Un mensaje referente al jazz sería que empezaron un poco a conocer este género, así no se dediquen a tocarlo o así no les guste mucho, ya que les aporta a cualquier estilo musical. O sea, el jazz es algo que puede servir para el rock, para el metal, para el reggae, para cualquier tipo de música, nos abre un espectro armónico impresionante. Estas fechas son muy importantes para estar con las personas más queridas. La empresa de energía del Quindío les desea a todos felices fiestas y esperamos que la unión familiar sea el ingrediente principal de esta Navidad. Continúen en contacto con nosotros visitando nuestra página en internet www.edec.com.com También escríbanos a nuestro perfil de Facebook o a nuestro canal de YouTube. La próxima semana ustedes y yo tenemos una importante cita con mucho más de nuestra gente. Tenemos algo en el Quindío que nos impulsa cada día Energía en cada corazón Energía de nuestra región Energía de nuestra flora y fauna Energía que ilumina el mañana Energía que nos brinda bienestar YEDEC, la energía de nuestra gente Realiza Imagina Producciones